La fecundación de los mamíferos comienza por la ovulación. En el ovario de la hembra, el folículo va madurando hasta que se convierte en un saco lleno de líquido que contiene al óvulo. La presión del folículo aumenta hasta que revienta y expulsa el óvulo, que es recogido por la trompa de falopio. Durante la cópula, el macho eyacula esperma que contiene millones de espermatozoides, que impulsándose con sus largas colas, ascienden por el útero hasta alcanzar el óvulo. El primer espermatozoide que llega hasta él penetra en la membrana de la célula sexual femenina y desencadena un proceso que impide que otros traspasen la membrana. El núcleo del espermatozoide se fusiona con el del óvulo y el huevo resultante de la fecundación comienza a dividirse, desciende por el útero y da lugar al embrión. El embrión anida en la pared del útero y se desarrolla la placenta. El embrión anida en la pared del útero y se desarrolla la placenta.